Hoy en CMI en Línea les muestro cómo capturar sus ideas rápidamente y así obtener un recordatorio en el lugar y el momento adecuados. Con la nueva actualización de la aplicación de notas Google Keep, que le permite a sus usuarios tener presentes las tareas pendientes. Con las nuevas herramientas de Google Keep, ahora usted puede dibujar en las notas y sobre las imágenes con estos sencillos pasos. Pulse el ícono del lápiz o abra una nota y seleccione la opción Menú y Añadir dibujo. Así usted puede dibujar o escribir un recordatorio con los tres tipos de pinceles que ofrece la aplicación. Un bolígrafo, un rotulador y un marcador fluorescente, que cuentan con ocho tamaños y 32 colores. Para dibujar sobre imágenes, usted debe añadir una foto a la nota y tocar sobre el ícono de dibujo, que aparece en la parte superior de la barra de herramientas. Además, usted puede utilizar el borrador para eliminar los trazos y cambiar así la ubicación de un dibujo. Google Keep ofrece la posibilidad de agregar listas, grabar recordatorios de voz que se transcribirán automáticamente, guardar fotos, recibos o documentos y compartirlos con amigos y familiares. Además, usted puede acceder a su información en el teléfono, tableta o a través de la web. Y el contenido se sincronizará en todos los dispositivos para que sus ideas siempre estén al alcance de su mano. La nueva versión de Google Keep, que le permite organizar su día a través de etiquetas y de colores, está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y la puede descargar ya en su tienda virtual Play Store. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Vamos!